Espero que se escuche bien Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien De partida, disculpa si se me escucha raro, pero estoy con gripe, así que bueno, cosas que pasan Este nuevo video quería hablar de algo que me han preguntado siempre mucho, así que dije ya Voy a hacer un video para intentar explicarlo de la forma más detallada posible Que es respecto a los papeles o los trámites que tuve que hacer para inscribirme en la universidad acá en Argentina Siendo chileno, por supuesto Lo primero que hay que tener claro es que yo en mi caso lo hice todo online Lo hice todo desde Chile, desde mi casa y lo hice solo No contraté ninguna agencia, no le pagué a nadie, yo lo hice todo desde mi casa Primero hay que tener presente, son dos trámites que son completamente apartes Entonces por lo mismo uno tiene que tener papeles para la inscripción en la universidad Y por otro lado son los papeles para poder tener el DNI Que el DNI es el root o la identificación, digamos, de acá de Argentina Yo digo root porque en Chile se le dice root a nuestro número de identificación Ahí uno tiene que hacer ambos trámites para venir para acá Obviamente el tema del DNI yo detalladamente prefiero dejarlo en otro video Porque lo quiero explicar como más detallado en el sentido de tanto para el DNI temporario como permanente Así que para que no sea tan largo lo voy a dejar para otro video Y este va a ser solo en cuanto a la universidad Lo bueno en el caso de la mía es que no necesitas tener DNI para inscribirte Tú puedes hacerlo completamente siendo extranjero Y tampoco no es necesario que comiences el trámite para esa residencia para inscribirte al agua Así que como que en eso no se preocupen Pueden inscribirse sin ningún problema con un número de identificación extranjera Y eso sí, adelanto, lo del DNI en mi caso yo lo hice cuando ya me vine acá a Argentina Ahí comencé con ese trámite, digamos, para obtener el DNI Sin más preámbulos En cuanto a los documentos que me pidieron Que los tengo acá en el computador Fue una fotocopia de mis cédulas, cédula de identidad, carnet, etc. La convalidación de estudios secundarios Que ahí lo voy a detallar más adelante a qué me refiero con esto Una declaración jurada que en realidad es un papel que tú tienes que firmar Cuando te inscribes a la universidad, ahí dentro de la universidad y lo firmas Una foto tuya a tamaño carnet con fondo blanco Licencia de enseñanza media más apostilla de la Haya Ahí voy a explicar eso Una orden médica que es básicamente que te piden un papel certificado por un médico Que avale de que tú tienes las facultades para estudiar medicina Una partida de nacimiento que básicamente es tu certificado de nacimiento apostillado por la Haya La solicitud de admisión que básicamente es una solicitud que tú llenas Cuando te inscribes a la universidad La vacuna antitetánica y la vacuna contra la hepatitis B Esos fueron, digamos, los requisitos que me pidieron a mí Ahora, en caso de que no seas chileno También tienes que tener claro que hay países en América que son parte del MERCOSUR Y partes que no son del MERCOSUR En el caso de que tú te quieras inscribir a mi universidad Y tu país no sea parte del MERCOSUR Lo pueden averiguar por internet eso Ahí te piden como unos papeles más Pero eso igual, insisto Yo en la descripción igual voy a dejar el link Si es que quieren saber cómo específicamente esos papeles En realidad es muy poco Y si eres de Brasil, por supuesto, te van a pedir también el tema del idioma Que manejes el español, certificado, digamos, a un cierto nivel Y los papeles traducidos al español Ya, en mi caso, la gran diferencia con respecto a Chile No hay un proceso único de admisión A diferencia de mi país En el que uno después de rendir la prueba para entrar a la universidad Uno como que postula por internet a todas las universidades que uno quiera Si son parte de ese estilo de admisión Acá no En Argentina, cada universidad tiene su tiempo de admisión Cada uno pide sus papeles Cada uno tiene sus requisitos Es como, digamos, por universidad Entonces, en el caso de que tú quieras la mía O quieras otra, otra Ahí lo primero, obviamente, es averiguar el proceso de cómo es la inscripción Y además, el proceso de los papeles que te piden Si es que tienes que pagar o no en caso de que sea privada Todo eso Yo recomiendo Porque hay un... O por supuesto, sobre todo las universidades públicas no tienen cupos Pero está pasando actualmente en la mía Como que están dejando cupos limitados O sea, me ha pasado que me han hablado seguidores Donde me han dicho que no han podido O sea, como que ya se les acabaron los cupos, por ejemplo, para la sede de Buenos Aires Entonces, apenas comienza el proceso de inscripción Les recomiendo desde ya Que ojalá tengan ya todos los papeles listos Para que comience la inscripción de inmediato Y si no tengan ese problema, que es lo de los cupos Así que, por favor, lo digo desde ya Organícense así desde antes Para que así no tengan ningún problema En caso de que por aves emotivos ya no hayan cupos Así se evitan ese problema Yo, literalmente, cuando yo me inscribí en la universidad Fue... Vi el proceso Ahí sale como todo por internet Link en la descripción de acá abajo Ahí sale todo por internet Y busqué las fechas Y del primer día que pude inscribirme Ahí yo comencé con el proceso Que básicamente, primero, llenar una solicitud de admisión Y llenar una solicitud de admisión Entonces, después de eso Te van a solicitar que subas tus papeles Los subí todos Y después de eso Pues te envían otro correo Donde tienes que pagar la matrícula En pesos argentinos Ahí yo, en mi caso, yo lo hice con un amigo Y un amigo me pagó la matrícula Y ahí después mostré el comprobante del pago de la matrícula Y ahí ya oficialmente me pude inscribir sin ningún problema Insisto Desde Chile Y no tuve ningún problema con eso Fue todo muy rápido Fue simple No tuve ningún problema Yo Mi experiencia Cuando fue a fines de 2021 Y ahí comencé a cursar el primer año online Que si quieren saberlo Justo mi video anterior es de eso Así que vayan a verlo Yo no, insisto Yo no tuve problemas O lo otro Yo... Tampoco me pidieron que los papeles los llevara presencial Yo recién, de hecho, los papeles me los empezaron a pedir Así presencialmente el año pasado cuando estaba en tercero Ahí yo fui a la universidad y entregué los papeles físicos Así que en eso no hay problema También otra duda que se me repite bastante Es el tema de las vacunas Yo, en mi caso, como soy funcionario de salud en Chile Yo hace mucho tiempo me vacuné contra la hepatitis B Entonces, en mi caso, yo estaba vacunado hace mucho tiempo Y no tuve problemas con eso Como la hepatitis B son tres dosis Yo también recomiendo que si ya estás Y ya quieres inscribirte en la universidad Desde ya empiezas en colocártela Porque son tres dosis Y además cada dosis es por un tiempo No puedes aplicarte, no sé, la primera dosis en un día X Y la otra en la otra semana No, son meses Entonces, por eso, con tiempo, vean el tema de esa vacuna Tengo entendido que tú igual puedes venirte teniendo una o dos dosis Creo, no lo puedo confirmar Pero aún así te falta una Y para hacerlo aquí es mejor que lo hagan de su país de origen Y así ya no se liberan de ese problema En cuanto a la vacuna antitetánica Yo sé que eso es algo que también genera mucha duda Porque, voy a hablar de Chile Esa es una vacuna que está dentro del plan de vacunación de los recién nacidos Entonces, esa es una vacuna que se te debió haber aplicado al momento que naciste Normalmente cuesta mucho encontrar el certificado que avala Por lo menos los que somos más grandes Que avale quién te aplicaron esa vacuna Entonces, no hay ningún problema que esa vacuna, la antitetánica Tú te la puedas aplicar cada 10 años De hecho, se debiese uno colocar un refuerzo de esa vacuna cada 10 años Entonces, yo para ahorrarme el problema de buscar el certificado De ver el asunto en el servicio público De mi país, de Chile Yo me apliqué de nuevo la vacuna Porque no hay ningún problema Porque, como vuelvo a decir, uno debiese colocársela cada 10 años Yo me la apliqué Me dio el certificado Y con eso me inscribí en la universidad Y no tuve ningún problema Entonces, bajo mi recomendación Si es que ya eres adulto Y no, la verdad Va a ser difícil que puedas encontrar el certificado de la vacuna Aplícala, aplícatela de nuevo No va a tener ningún problema Vas a tener profilaxis además Y así vas a tener el certificado rápido También, también lo voy a adelantar Con respecto al otro vídeo que voy a hacer Que si ustedes tienen planeado hacer el DNI Por ejemplo, desde Chile O desde el país de origen Voy a hablar obviamente de Chile Uno igual puede hacerlo vía consulado argentino Es decir, sacar el DNI argentino desde Chile Pero es un proceso que igual demora meses Y es un proceso que es caro Entonces, si tú quieres igual hacerlo desde Chile Y llegar acá con DNI Lo puedes hacer Yo no lo hice así Yo lo hice del otro proceso más largo Que lo voy a detallar algún día No, ojalá pronto Pero es cierto Ahí también depende de cada uno Ya, la postilla de la Haya Van a haber certificados Que, como les dije anteriormente Que se los van a pedir Que sean apostillados por la Haya ¿Qué significa eso? Con la postilla de la Haya El certificado se, valga la redundancia Certifica que puede ser usado O tiene su veracidad a nivel internacional Entonces con eso Tú le verificas a la institución Que tu documento sirve Digamos, es auténtico Y también puede ser usado a nivel fuera de Chile La verdad no es difícil Ahora cuando ustedes, por ejemplo En Chile pueden sacar un certificado por internet Después les sale de inmediato La opción de ser apostillado por la Haya Y lo pueden hacer directamente desde internet Hay otros certificados Que pueden ser más complicados Entre comillas Por lo menos así fue en mis tiempos De apostillarlo Ahí lo que yo hice Fue dirigirme al centro de registro civil En Santiago Y yo apostillé todo presencialmente Saqué una hora Y yo no tuve ningún problema Pero también Si es que eres de región Tengo entendido Que tú puedes llevar Tus certificados al registro civil Y ahí esos papeles Los mandan a Santiago Y después los devuelven a tu región Y tú los tienes que ir a buscar Eso es lo que yo he sabido De otras personas Tampoco no es un proceso difícil Es bastante simple Como que no se compliquen con eso Pero háganlo con tiempo Para evitarse los problemas Yo nombré lo que es La declaración jurada Y la solicitud de admisión En realidad esos son dos papeles Que tú los llenas Al momento de inscribirte En la universidad No es como que tú Tengas que traerlos desde antes Así que en eso no se preocupen Eso lo van a O por lo menos Yo lo llené cuando yo me inscribí Eso lo van a hacer Cuando ustedes se inscriban a la universidad No lo tienen que llevar desde antes Años me preguntan Con el tema de la orden médica Yo fui con el médico Le mostré Como lo que me estaban pidiendo En Argentina En cuanto a la universidad Y ahí me hice una orden Que certificaba De que yo estaba apto Para estudiar medicina Literalmente Fue eso No sé por qué Por lo menos en Chile No se pide eso Entonces Alguno igual le genera confusión Y me incluyo No fue más que eso No tuve ningún problema tampoco Cuando ustedes ya estén Acá en Argentina La universidad en algún momento Va a lanzar un comunicado Donde dice que Te piden los papeles Digamos presenciales Entonces tú ahí tienes que llevar Todos esos papeles A la universidad Y también En mi caso Cuando yo tuve mi DNI argentino También llevé el DNI a la universidad Y ahí me hicieron el cambio en el sistema Porque antes en el sistema Salía con mi root chilero Y ahora se cambió a mi DNI argentino Es básicamente eso Espero que haya quedado claro No haberme ido Tanto por las ramas Como decimos nosotros Espero que así ya Si es que tienen la opción O quieren hacerlo Así se le puedan entender un poco Cómo es el proceso Y aunque no lo crean De verdad no es para nada Muy complicado Ahí como siempre digo Cualquier cosa Si me quieren preguntar algo Algo más específico Algo que no haya quedado claro Lo pueden dejar en los comentarios O me pueden hablar en mis redes sociales Que están en la descripción del video Así que nada Espero que les vaya bien Y espero que les haya servido Ahí nos vemos en el siguiente video Así que eso Gracias Chau chau ¡Gracias por ver!